planta en rodríguez nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com y nos pregunta si es posible que por vía de reglamento se le confiera facultad a la junta de condominio para aprobar al presupuesto superiores a dos mil dólares inferiores a dos mil dólares si esto se puede hacer sin la autorización de la asamblea de copropietarios y bajo qué situaciones o condiciones puede hacerse algo así fíjate que nosotros hemos hablado en algunas charlas en talleres y intervenciones que hemos hecho en el programa y fuera de él que sería ideal que en asamblea de copropietarios bueno lo hicimos antes de la época hiperinflacionaria no ahora no sé cómo cómo cada comunidad tendría que decidir que hubiese una facilidad para que la junta de condominio manejara de legal en la junta de condominio porque la palabra es esa delegar la facultad que tiene la asamblea de copropietarios este que su junta de condominio pudiera aprobar algunas obras o algunos presupuestos siempre y cuando no excedieran de cierta cantidad y esto para que pudiera ser beneficioso para evitar a lo mejor las consultas innecesarias repetitivas y no tener que tardarse en algunos actos de conservación que son son importantes no son urgentes pero si son necesarios importantes entonces a esa pregunta si se puede delegar en la junta de condominio esa posibilidad no no veo impedimento legal solamente que habría que tomar algunas previsiones para saber que realmente esa junta de condominio está en sintonía con el resto de la comunidad y que realmente las obras que están emprendiendo este pues son el sentir de esa junta y cómo pudiera hacerse eso se me ocurre el día utilizar el grupo de whatsapp para sondear a lo mejor decir mira tenemos dos mil dólares queremos invertirlo ya ustedes nos autorizaron para hacer ejecutar esta partida por decirlo de alguna manera asimilándolo al término de la de la la función pública no este qué les parece si nosotros abordamos este tema porque tenemos el dinero es lo que a mí se me ocurre no el reglamento puede ser más claro no veo impedimento legal pero hay algunas circunstancias particulares que desde mi punto de vista están basadas en la confianza que se tenga con la junta de condominio para que estas decisiones vayan en sintonía con el sentir de la comunidad no sé si tú es tú tú estás de acuerdo con esto hay algo más que pudiéramos decirle a la señora lantín o al señor sí de acuerdo incluso en el uso complementario del whatsapp no ahora es clave el determinar muy bien ese monto no porque ya vemos como el dólar si bien el bolívar cede ante el dólar el dólar también tiene un defecto que es que va perdiendo poder adquisitivo en una sociedad como la sociedad venezolana es un fenómeno muy particular de la situación económica que estamos viviendo entonces si nosotros autorizamos que puedan tomar decisiones hasta 300 hasta 500 dólares me parece que 2000 es un número este demasiado alto que ya ya estamos hablando de probablemente una obra de mantenimiento superior o una compra una adquisición hay que hay que buscar el cuál es el número razonable una suerte de caja chica grande que puedan ellos manejar para algunas cosas lo más sano es que tengan un monto bajo y la comunidad de propietarios pueda expresarse y como tú muy bien dicen un sondeo inicial a través del grupo de whatsapp simplemente es un sondeo es una suerte de contratación de una encuesta de opinión si se quiere usar esa figura y luego formalizar cada una de las decisiones con una rápida carta consulta es lo mejor para que vayan dejando constancia jurídica legal de las decisiones de la comunidad mira él hace creo que hace tres semanas atrás tuvimos nosotros invitados acá a una administradora de condominios que este tú antes de administrar condominios tuvo una amplia experiencia en temas presupuestarios en materia de en presupuestos públicos y ella ella ha aplicado algunas buenas prácticas en su condominio y ella tiene la idea que nosotros lo hacemos siempre a final de año que ella reúne a la comunidad de copropietarios y se sientan a pensarse a ver qué obras pueden ejecutar ellos para el año siguiente ella presenta algunas opciones según el diagnóstico que ella ha hecho de de la situación del condominio y le dice bueno yo yo les propongo que el próximo año dos mil veintitrés hagamos estas tres obras y cada una tiene un con una partida de equis entonces este y ellos se planifican y en función a esa partida van ya tienen en su cabeza que además de los gastos ordinarios normales aprueban una partida y cuando se están dando los los montos o según la prioridad que que del devenir del condominio van informando la ejecución de esa partida pero eso requiere planificación requiere acuerdos reuniones presupuestos sabes a lo mejor un grupo de vecinos que no formen parte de la junta que vean esos presupuestos o sea un trabajo en conjunto en comunidad el día no sí tú sabes que casualmente anteayer en el solidario atendíamos un caso que va por esa va por ese camino de lo que señalabas tú una comunidad que nos dijo siguiendo las indicaciones de ustedes creamos un fondo tenemos unos recursos considerables que como priorizamos que podemos hacer y le recomendaba motivar exactamente eso que se situaron en la vida de su edificio su edificio que queda ubicado en un municipio del área metropolitana de caracas y que dijeran bueno nosotros aquí solemos tener racionamiento de agua regularmente bueno vamos a plantearnos entonces el tener un pozo ah pero también hay apagones hay cortes de electricidad ajá entonces vamos a pedir presupuesto también de lo que significaría tener un pequeño sistema que nos garantice electricidad en situaciones de interrupción del servicio o a lo mejor un vecino dice miren quizás es el momento de tener nuestro cerco eléctrico y nuestro sistema de cámaras y mejorar la iluminación como que hacer una lista de las grandes obras y también de las pequeñas labores de mantenimiento tomarlas en cuenta y colocarlas en el transcurso del tiempo hacer una especie de plan anual que es característico de la vida de los condominios especialmente en Colombia nosotros podemos adaptar y puede ser micondominio.com una entidad promotora de que en estos meses de noviembre y diciembre los vecinos vayamos estructurando una especie de plan anual y de nuestras inversiones para mejor vivir y si ya lograste que tus vecinos tuviesen el ritmo de hacer un aporte especial cada mes para ese fondo sin tener rostro todavía de a dónde vamos tú puedes decir bueno la primera obra va a ser el pozo la segunda va a ser la electricidad yo me diría la primera por la seguridad por supuesto no del elevar los niveles de seguridad y luego entonces pueden decidir entre electricidad o el servicio de agua pero también hay otras situaciones que hay que tomar en cuenta como por ejemplo hacer una inversión en una póliza en un seguro para un seguro un combinado residencial que les permita que si hay un terremoto que si hay un incendio que si hay una inundación una conmoción social o un terremoto que bueno estar ellos prevenidos y protegidos tener por ejemplo un seguro en materia de salud una empresa que le garantice la salud a nuestra consejera y así estamos al día alineados con la LOPSIMAT con la ley del trabajo o también tener un seguro funerario para nuestra consejera en caso de que ocurra esa situación lamentable de su fallecimiento la comunidad no tenga que en las horas siguientes meterse la mano en el bolsillo para poder cancelar los gastos funerarios de nuestra consejera o sea que si bien no son una obligación legal si es una es quizás lo que va a tender a ocurrir o sea que hay pequeñas inversiones que nosotros podemos hacer en este momento que nos van a garantizar un menor mejor nivel de vida y esto bueno habla de sentarse a pensar como lo que narra tú esta comunidad que es ejemplar bueno en el futuro es decir como queremos que sea nuestro condominio a futuro así así es bueno señora Lantén le hemos dado insumos para que usted pueda compartir con sus vecinos cuando salga este video en el canal de youtube y que resume la respuesta que usted solicitó ante el servicio de atención gratuita de mi condominio.com Gracias por ver el video